...en todos estos seis años y no te digo, hasta ahorita, yo me apuesto a veces y digo... ...cuidado esta tarde. O sea... ...es difícil. Porque tienes hijos, porque tienes esposa, por la familia, y es complicado, es complicado. Tienes ese miedo, entonces, cuando yo escucho, y he escuchado en todo este tiempo a amigos, oye, amigos de colegio... ...con hablar con Daniel, que le he dado un infarto y fallecieron, yo digo, gracias Dios mío. Yo estoy aquí, porque ellos sí y yo no. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Carlos vivió, quizás por ese impulso, que le dio la voz de su hijo. Cuando iban camino a la clínica. Lo sucedido con Daniel, además de dejarnos un recuerdo imborrable, a absolutamente todos los peruanos. Nos pasaron los cinco. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Era hoy Ramón! ¡Era hoy Ramón! ¡Te dije! ¡Siempre la primera vez! ¡Siempre la primera vez! ¡No me avergonzó la tortura! ¡Ay! ¡Te tenía fe! ¡No me avergonzó la tortura!